Les quería avisar de que todos los días subimos varios videos Así que si Youtube no te avisa Pásate por el canal que habrá videos épicos Pues aquí hay un nuevo video chicos de Minecraft Pokédition Un video bastante épico Pero antes de todo chicos les quería comentar de que no olviden dejar su like Para seguir teniendo más videos épicos de Minecraft Pokédition Así que a todos los que estén viendo este video los dejen su like No les cuesta absolutamente nada Y el día de hoy chicos Vengo trayendo un nuevo portal aquí en Minecraft Pokédition La verdad es una tremenda locura Con esta nueva actualización de los comandos Se van a poder lograr cosas bastante épicas aquí en este juego chicos Pero bueno espero que les guste Si ustedes quieren que yo cree un comando O sea voy a hacer un mega portal la verdad con esto O sea se pueden hacer portales Y se acaba de crear un portal bastante épico Pero bueno chicos si quieren que hagamos esto Pues básicamente solamente les quería comentar de que dejen su like Yo sirvo un montón de apoyo chicos Entre nosotros vamos a hacer un portal en vivo Vamos a hacer un portal en vivo Y les voy a enseñar como es que se hace El día de hoy les vengo trayendo un portal bastante épico Un nuevo portal aquí en Minecraft Pokédition Chicos que podemos hacer un montón Pero la verdad es que ese está súper épico Pero bueno chicos no olviden suscribirse Y no olviden dejar su like Para seguir trayendo más videos épicos Así que chicos vamos a darle Vamos a darle compañeros Pero bueno Aquí tenemos los bloques de comandos Que utiliza este portal para funcionar Como podemos ver aquí están todos los carteles Los que nos dicen como funcionan Que aquí están los diferentes comandos Que utiliza esto para funcionar Y chicos les quería comentar de que esto es un poco complicado La verdad es que les dejaré el crédito Ahí en la descripción Solamente tenemos que picar este botón A ver vamos a picar el botón Y ya hace que todo esto se active chicos Ya está todo activado Ahora sí nos metemos al portal Y vamos a ir a la dimensión nueva chicos Como les digo es un increíble trabajo Esto va empezando chicos Y quiero que hagan mucho apoyo Y como podemos ver chicos Llegamos a una nueva dimensión bastante loca La verdad es que por el momento Como les digo estamos en la fase 1 Y pues ya aproximadamente ¡Ay! pues caí! Me caí en la fase 1 Y pues así van a ir surgiendo las dimensiones Como pueden ver la dimensión está justamente para arriba Pero muy arriba O sea ni siquiera se nota ver Subiendo los chunks O sea solamente se puede ver Si es el caso que te subes y todo eso Pero como les digo chicos En sí solamente les quiero comunicar eso De que las cosas se vienen más épicas A Minecraft Edition Imagínense Por el momento es la beta 1 O sea es la beta 1 de este portal Imagínense que después el desarrollador Quiere hacer diferentes trabajos O sea después que agreguen más comandos Trabajen más en eso Haya diferentes boos Con diferentes mods Va a estar igual que Minecraft de PC Y pónganse a imaginar La verdad es que va a estar súper épico Pero bueno chicos Como les digo Les vamos a enseñar más que todo Por aquí había un montón de mecanismos Y ya se los voy a enseñar Y ya saben que en la descripción chicos Del video les dejaré el link de descarga Por si lo quieren probar La verdad es que está súper épico Y pueden tomar esta idea Para crear uno de ustedes Y pues como pueden ver chicos Aquí hay un montón de mecanismos Cada cosita de esta Tiene lo que voy diciendo Su diferente configuración Y si tiene chiste Pero el problema es de que Es el primero que surge O sea la verdad es que va a estar súper épico esto Debido a que vamos a poder hacer Minijuegos Con suscriptores Y todo eso Ustedes pónganse a pensar Y echen a volar su imaginación Y la verdad es que todo eso Se va a poder hacer En Minecraft Edition Ya con las nuevas actualizaciones Y que pues Minecraft Edition Ya termine siendo Más completo Como Minecraft de PC Así que chicos Los dejo aquí Los quería invitar A que se suscriban al canal Para que no se pierdan todo esto Chicos Les quería decir A todos los que están aquí En el directo Digo el directo What the fuck A los que están aquí en el video Chicos les quería comentar De que necesito su apoyo Chicos Con los likes Últimamente han estado Muy poco participativos Con el tema de los likes Así que chicos Los quiero ahí a tope Con los likes Todo el video del video Chicos Dejen su like Y pues nada compañeros Yo me despido Con el servicio Adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Des clic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tu No olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero En enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas De Minecraft Pocket Edition No olvides seguirme en Twitter